Los vecinos de la urbanización San Andrés se encuentran preocupados por los constantes accidentes de tránsito. Una mujer perdió incluso el control de su vehículo e impactó contra un poste de iluminación. Esa estructura quedó dañada y a punto de colapsar. Vamos a verlo. La tragedia rondó el parque en Monte de los Olivos de la urbanización San Andrés. Este último lunes una mujer a borde de una camioneta perdió el control de su unidad vehicular y se estrelló contra un poste de iluminación. Por suerte este accidente no pasó a mayores. Siendo la una de la tarde, las cámaras del edificio registraron cómo venía por Marcelo Corne un auto sin control y simplemente siguió derecho. Afortunadamente que unos niños estaban por pasar y no los arrolló. De verdad, es la gracia de Dios que los protegió. A los pocos minutos de los hechos llegaron al lugar personal de seguridad ciudadana y un policía. La mujer habría estado en compañía de una menor y un adulto mayor. Pregunté al policía, yo le pregunté qué iba a pasar con esta señora porque debía ser sancionada, y además se ha hecho daño en el parque. Esto lo usan todos los vecinos, los niños, hasta mis hijos vienen a jugar aquí. Me dijo que no, que yo no tenía nada que ver en esto y que se iban a encargar las autoridades competentes. Y ya, y se fue, se fue caminando y luego la señora le dio el encuentro y se fueron. Los vecinos manifestaron también su preocupación por la falta de señalización en la zona, teniendo en cuenta que por el lugar funcionan colegios y academias preuniversitarias. No hay una señalización acá, normalmente como están haciendo las pistas siempre ha habido señalización, Marcelo Corne, pero ahora como no hay señalización si tuvieras los autos van a ambos lados. Entonces, pero a esa hora la señora no había casi autos. Entonces la señora no ha tenido definitivamente, como dice Frank, la señora estaba ocupada con el celular o con algo, porque si no hubiera sido así, se le hubieran fallecido los frenos o algo, le hubiera destrozado el poste y se hubiera ido hasta el fondo. Los moradores de la calle Marcelo Corne pidieron a la mujer implicada en este accidente que se apersone al lugar y que asuma los gastos de la reposición de la luminaria, debido a que se encuentra a punto de colapsar. Y la presidenta de la República negó haber recibido dinero para su campaña electoral de parte de Henry Chimbabuguro.